Cansado de pagar alquiler? Estoy en Residencial Maya Estela, mi gente. Aquí tengo solares a partir de 135 metros. Solares con financiamiento disponible y con facilidades que con un 14% de inicial, usted puede empezar su construcción, puede hacer su casa y pagar su cuota mensual, aunque ya esté viviendo en su casa propia dentro de este hermoso residencial. Si te interesa un solar así de hermoso, un solar llano, donde usted no tiene que hacer ningún tipo de inversión con maquinaria para empezar su construcción, llámame ya al 829-662-8843. Soy Esperanza Castro de Lisbeth Inmobiliaria. Aquí tengo solares con facilidades de pago, donde usted va pagando y va viviendo en su casa propia. Contáctame, 829-662-8843.